Estados Unidos, están aquí, apoyando a los Estados Unidos. Vamos a dar, bienvenida, con gracias a Rosario, y en la fila TAC, y nuestros dos y los caritas de franqueros. Rosario, tu saludo por favor. Muchas gracias por la invitación, nosotros somos de Rotary Cruz, Amorja Sur, y con la Welch Air Fundation hemos entregado 800 pillas de ruedas a nivel nacional y estamos contigo para poder ayudarte también. Nos esperan entonces, la parte del club de Campo, Jesús, entrega, tres días de ruedas más entonces, para futuro, con nuevos carcitos, les felicito en este apoyo. Están acá las tres de ruedas también, ahora tenemos tres días de ruedas más, con la muriana más soltada. Vamos, a la niña, paso ligero, vamos, vamos. Ahí están, aplausos, hermanos del club de Campo de Campo. Bueno, aquí están, ellos son muy contentos. Estamos de Estados Unidos, realizamos un programa, de un año ellos vienen al colegio, él es de Estados Unidos, ella también. ¿Su nombre es? Cristian. ¿Es tuyo? Sí. Muy bien. Cristian y ellos han venido y hacen un año de intercambio, van al colegio y tenemos ahorita a 20 chicos de diferentes países, igual 20 se van afuera. Él es peruano y se va a los Estados Unidos. Se va a Francia. Muy bien. ¿Qué nombre es? Marco. Marco y se va a Francia a trabajar, haga el labor social. Un peruano en Francia, querido. Es por qué hace el Campo de Campo de Campo cada sábado. Gracias a los electores de San Borja Sur, gracias a los muchachos de San Marco, a los cadetes de la Escuela Militaria de Chavilla, a señores de la Escuela Militaria de Chavilla, a los dos campos de San Marco, a los dos campos de San Marco, a los dos campos de la Escuela Militaria de Chavilla. Bueno, Somos el sargento de Chavilla, ¿qué tal? Cumplimos, ¿yoni?